La Palabra de Dios La Palabra de Dios Y un pez muy grande y se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios Pobrecito Conaz, ¿y nadie le ayudó? No podían, porque era algo entre él y Dios Uy, a mí, pero, pero si yo no hago caso ¿Me puede tragar un pez? No, Flopi, hoy Dios tiene otra forma de hablar Yo, yo prefiero que me hable al celular Es que Dios nos habla todo el tiempo, amiguitos ¡Claro! Con la Biblia y cuando hablamos con él Conaz no le hizo caso a la palabra de Dios La gente se dio cuenta y al mal lo echó Y un pez muy grande y se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios Conaz no le hizo caso a la palabra de Dios La gente se dio cuenta y al mal lo echó Y un pez muy grande y se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios Yo le hizo caso a la palabra de Dios Yo le hizo caso a la palabra de Dios ¡Ya no me hagas una hora vacía! ¡Ja, ja, ja, ja!